O mensajes en Whatsapp nuestro, porque si usted quiere que su mensaje se mire, mándelo para poder poner en pantalla, si quiere llamar, llame a la planta, no le interesa el tema a la gente, cada 6 horas son 20 lempiras, multiplaza 20 lempiras cada hora, el Dora cobra 50 la hora, ¿a dónde? En unas clínicas cobran 50 lempiras la hora, esos son abusos, 50 lempiras la hora, en un hospital reconocido yo gasté 20 mil con mi familiar en una endoscopía que fuimos y encima de parqueo pagué 400 lempiras de parqueo, me dicen que Molo El Dorado da 20 minutos gratis, si, porque está bien, porque si usted va digamos, pues iba a hacer pipí, sale rápido, no, porque no, porque en muchos moles les toca ¿Por qué venga a pagar a usted para ingresar al baño también? Pagan ya y los mueren para ingresar al baño No, no, no sé si a usted está acá Hay lugares donde se paga ¿En qué mall le cobran por pipí o jugo a uno? ¿En qué mall? Si yo no he visto eso tampoco No, en el mall multiplaza, no le cobran a uno No, ni en Metromall, ni en Cascada No, no, dígame qué mall, pues díganlo Ay, no Si hay uno ¿Hay uno? Si la gente me lo dice, sí Diga, ¿cuál mall cobra por cagar y por hacer pipí? Eso es demasiado, hombre No, es que ya me estoy arrechando, hombre Ya me estoy arrechando Pero yo no he visto No, yo no sé O sea, que ya día no salgo, ¿verdad? Yo no sé si en qué centros comerciales se lleva La vez pasada hablábamos y la gente comenzó a mandarnos mensajes de eso No, hombre Aquí está, aquí me mandaron el mensaje ¿Qué mall cobra eso? Bueno, pero es que también, don Eduardo Hay en muchas zonas que la gente, hasta para eso, son chanchos O sea, muchos entran a los baños y dejan, o junco los baños de los centros comerciales Cuando he ido al mall multiplaza son bien aseados Bueno, es que usted está hablando, o sea, ahí están personal a cada ratito limpiando, ¿verdad? Y así debe de ser Sí, el único lugar donde yo he visto que los baños los tratan mal es aquí en HCH Ay, me imaginé que iba a decir esto Hay fuertes denuncias en los baños de los caballeros, dicen Pero dicen que los baños de los caballeros es complicado Oiga lo que dijo Numan, es que es ahí donde tienes que hablar En el caso de HCH, los baños más desasiados, ¿cuáles son, Numan? ¿Cuáles? ¿Lo que les digo? Son los tapas Yo el otro día hablaba con sus compañeros Son los de las mujeres, dijo Compañeras de aseo, y me decían que los baños de los hombres de aquí HCH Parecen de guerra, dicen A uno se le hace difícil el trato Dicen que es complicado Ellas me decían Tengo fuertes denuncias de las compañeras de aseo Hable, no, no Oiga Oiga Ah, ya me mandaron el centro comercial que dicen que aquí cobran